El consejo que daría yo a las chicas que van a empezar ahora de nuevo una carrera es que si les gusta la parte técnica, les gustan las matemáticas, la física, la química, que adelante, que se puede, que en ningún momento se van a sentir discriminadas, que van a aportar mucho a esta sociedad, que ellas se van a sentir realizadas y que va a ser una satisfacción personal para ellas. Son carreras duras porque no son carreras fáciles pero, oye, con esfuerzo e ilusión todo se saca. Yo el consejo que daría es que aquella estudiante, aquella mujer que realmente sirva para las ciencias, se le debe en la física, se le debe en la química, se le debe en la lógica, se le debe en el dibujo técnico, las matemáticas y le guste pensar y crear, que no se lo piense, tiene que hacer una ingeniería. Las carreras que más salidas profesionales tienen en estos momentos son las de tecnología, las de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, las denominadas bajo el acrónimo STEM, en inglés. Y, aparte de la propia salida profesional, la tecnología y la innovación son realmente el motor que moverá el mundo en los próximos años. A una estudiante que tuviera que tomar la decisión le recomendaría primero que se parara a estudiar, que se parara a pensar qué es lo que le gusta, qué es lo que le gustaría hacer y que no se ponga ninguna barrera a sí misma, que confíe en sus posibilidades y que no confíe en estereotipos y en lo que le dice la gente, sino en lo que ella realmente quiere hacer. ¡Gracias!